El día que todo termine para Gerardo Romano, un día nos morimos todos y vamos a suponer que, ¿cree en Dios Gerardo Romano? No, soy un ateo deseante. ¿Deseante? Sí, quisiera que Dios exista, me gustaría. El día ese que todo termine, si tiene que dejar una plaquita ahí en una cuando le van a llevar flores y eso, y tiene que poner algo en el epitafio, ¿qué pone Romano? A modo de conclusión... Como Groucho Marx, perdóneme que no me levante. Para decidirlos.